Yo estoy aquí Aquí solita, besando en ti, comiéndome la cabecita No puedo más, me voy pa' afuera Y a veces en aire me quitan la borrachera Me matas, no lo puedo, remeré, querido Lo sé que ahora estoy equivocada Será posible que no te enteras Que soy una buena niña de tu hoguera No tengas miedo, mi amor no quema Bailemos en el centro de la tierra Mira que yo daría lo que fuera Allá en la oscuridad si pudiera Ya buscaré este momento Para decirte a la cara todo lo que yo siento Ay, aquí soy yo, muy a gustito Pensando en lo bien que estamos calentitos Nunca pensé que te diría Que eres lo que me quita la vida Mira que yo daría lo que fuera Allá en la oscuridad si pudiera Ya buscaré este momento Para decirte a la cara todo lo que yo siento Yo solita Yo solita Tú sabes que no Música Música Me estoy aquí, aquí solita, pensando en ti comiéndome la cabecita Será posible que no te enteras, que soy la buena niña de tu hoguera Mira que yo daría lo que fuera, calla en la oscurita si pudiera Ya buscaré en este momento, para decirte a la cara todo lo que yo siento Música 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 Música